Bueno, una pregunta que dice, hola soy de Uruguay, tengo dificultad en adelgazar, no es una pregunta, es como una apreciación o una afirmación. Igual a mí me gusta hablar un poco sobre esto al respecto. Yo te diría que casi la totalidad de las personas que quieren adelgazar tienen dificultad para adelgazar. Por dos cosas. Una, porque se ha trabajado muy mal en el adelgazamiento, no se ha hecho el enfoque correcto para que se dé un buen adelgazamiento. Eso lo que ha hecho de alguna forma es ha profundizado la dificultad en el adelgazamiento. Segundo, tener dificultad para adelgazar es normal. Ok, digo, es normal en el sentido de que el adelgazamiento se da cuando uno hace un cambio. El adelgazamiento se da cuando uno hace un cambio. Y en el ser humano cambiar, y más que nada un cambio que de alguna forma tiene que ser sostenido en el tiempo para poder generar buenos hábitos, cambiar es dificultoso. ¿Sí? Y por qué esto de el cómo se ha trabajado en el adelgazamiento es lo que ha profundizado esta dificultad. La ha profundizado ¿por qué? Porque primero, nos han hecho creer o nos han querido hacer creer que adelgazar es fácil con 20.000 productos nuevos y cosas nuevas o viejas. Porque al día de hoy hay cosas que son muy viejas que se siguen utilizando porque la realidad es que el tema del adelgazamiento se ha transformado en un gran negocio y bueno, hay gran parte de las personas o las empresas que venden soluciones o herramientas para adelgazar que les importa más vender que otra cosa. Entonces terminan vendiendo cualquier cosa. ¿Sí? Esa es la realidad. Y en la promesa muchas veces se pone lo de que no, va a ser fácil, va a ser fácil. ¿Para qué? ¿Para qué compres? Si alguien te dice que adelgazar va a ser fácil y que no vas a tener que hacer nada, olvídate de no sé qué, de no sé cuánto. Bueno, ponle un mantito de duda ahí porque ya sabemos que la jugada no es fácil. No quiere decir que no se puede hacer y no quiere decir tampoco que sea extremadamente difícil el adelgazamiento. Lo que pasa que es esto que te digo ya, se ha planteado como que debería ser fácil, eso lleva a que tengamos la expectativa muy alta de lo que vamos a poder lograr y cuando no logramos eso que esperamos lograr nos frustramos y esa frustración nos hace creer que no servimos, que no es para nosotros. Pero en realidad lo que muchas veces digo ahí el error es creer que uno no puede porque no está cumpliendo con esas expectativas de resultados rápidos. El error es tener expectativas de resultados rápidos y poco humanos. Y ahí me gusta decir poco humanos porque a mí me gusta hablar de adelgazamiento real para seres humanos porque el adelgazamiento se ha trabajado de una manera en donde parece que las personas fueran robots. Esta de que bueno, a partir de hoy tenés que seguir esto y bueno, arreglátela. No, o sea, somos seres emocionales, somos seres mentales, somos seres sociales, somos seres culturales. Hay muchas cosas que inciden en mi relación con la comida y sí se puede cambiar y sí se puede adelgazar. Pero tenemos que darle un enfoque diferente. Ahora también digo cuando me dicen tengo dificultad en adelgazar. Yo siempre digo bueno, sí, lo que acabo de decir. Lo que yo siempre quiero decir de alguna manera es no esperes no tenerla o no esperes que vaya a ser fácil. Porque si no te vas a pasar toda la vida sin adelgazar. O haciendo los típicos adelgazamientos rápido porque vienen con dietas estrictas y que prometen excelente resultado para después volver a aumentar que ahora voy a comentar. Pero bueno, en definitiva, para comentar esto al inicio. Sí, tiene la dificultad. También les voy a decir una cosa. Por eso es que yo soy muy fan, digamos, de entender los procesos de adelgazamiento, de entender que el cambio en el ser humano no se hace de un día para el otro. Lo cual lo sabemos porque, a ver, nadie cambia de un día para el otro. Pero en el adelgazamiento, como te digo, se ha generado esto de que no, de que debería ser fácil. Entonces pensamos que debería ser fácil. No, no debería ser fácil. Sí, sí va al medio. Entre la facilidad que muchas veces nos prometen y entre la dificultad al 100% que hemos entrado en esa rosca de que prácticamente es imposible está al medio. Porque también dentro de esta expectativa está esto de que adelgazar significa que yo mañana empiezo y tengo que hacer todo perfecto. Y si no hago todo perfecto, no vale. ¿Ok? O sea, es como, no, no es así tampoco. No es así. Acá la cuestión es mejorar. Acá la cuestión es mejorar. Pero bueno. Acá la cuestión. 91. 2. 2. 1. 1. CC por Antarctica Films Argentina